Flores moradas saltan de la bugambía Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acarician mis mejillas Pobres suicidas solo me querían besar Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver